Ella es de goma Es como Madonna, impresionante, la mejor Ella me controla, ven aquí, ven a mí Todo su cuerpo dice sí Quiere hacerme sufrir Y para este feliz Juega con los demás Y yo no aguanto más Ella no perdona sobre la lona Siempre es el centro de atención Mueve sus calderos, su ritmo le dan Es como un chicle que hace pan No para de reír Besa sin tono y son Ella parece feliz Sé que viene a por mí La muchacha turca La reina de la rumba La muchacha turca No descansa nunca La muchacha turca La reina de la rumba La muchacha turca No descansa nunca Cuando la veo bailando Cuando la veo bailando Cuando la veo bailando El amor Cuando la veo bailando, cuando la veo bailando, cuando la veo bailando el amor Reina Moruna, bajo la luna, tritx con disco, popstar Es una paloma que es suavista y sin idioma, solo se lo busca provocar Pero desde un rincón, no deja de mirar, sé que guarda un lugar para mi corazón La muchacha turca, la reina de la rumba, la muchacha turca, no descansa nunca La muchacha turca, la reina de la rumba, la muchacha turca, no descansa nunca Cuando la veo bailando, cuando la veo bailando, cuando la veo bailando el amor Cuando la veo bailando, cuando la veo bailando, cuando la veo bailando el amor La muchacha turca, la reina de la rumba, la muchacha turca, no descansa nunca La muchacha turca, la reina de la rumba, la muchacha turca, no descansa nunca La muchacha turca, la reina de la rumba, la muchacha turca, no descansa nunca Mua Mua